¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Hoy os traigo un vídeo que me ha dado rabia de verdad Pero no rabia como el anterior vídeo que es aquello Me ha dado rabia, me ha puesto nervioso Pero el chaval al fin y al cabo no hacía nada malo, ¿no? Simplemente hacía un poco el soplanucas, un poquito Pero el de hoy es un gilipollas Pero gilipollas integral, es la palabra que mejor le queda En su DNI debería poner gilipollas Porque es que lo es, os explico Ha empezado a circular por ahí un vídeo en el que un chaval Para su especial de 500 suscriptores Ha hecho algo que solo se le podría ocurrir a un gilipollas Repito, gilipollas Normalmente la gente cuando hace un especial Pues hacen algo diferente, ¿no? Y por eso a veces invitan a un amigo, a un familiar Juegan a un videojuego Hacen el reto de la canela O el reto de mis cojones envasados al vacío Al pequeño trozo de mierda que vamos a ver a continuación Ha tenido una idea magnífica Algo muy original Algo de un adelantado a nuestra época ¿Queréis saber el qué? Pues este chaval ha cogido Ha ido a una tienda de animales Ha comprado un pez Típico pececillo de pecera Y se lo ha tragado vivo Vamos a empezar a ver el vídeo Así nos vamos poniendo un poquito en situación Porque es que tiene cojones la cosa Y lo dice tan orgulloso, ¿eh? Pues estoy aquí en el Eroski Me ha comprado un pez Me lo voy a tragar vivo Y va por vosotros, gente Como si estuviera haciendo algo Que hubiera que aplaudirle Como si estuviera haciendo un bien A la humanidad O estuviera haciendo algo Que, oh, lo que ha hecho Madre mía Qué grande es este hombre No, lo que eres es un trozo de mierda Recuerda estas palabras, tío Si no te las dijo tu padre en su día Te las digo yo Eres un trozo de mierda Hostia puta Y pone dubstep en la secuencia Que está de camino Para comprar el pez, ¿eh? Yo me imagino a este trozo de mierda Editando el vídeo Pensando Sí, a ver Sí, esta es la secuencia Pues estoy comprando el pez Voy a poner un poquito de dubstep Así no se notará tanto Lo gilipollas que soy ¿Ya está grabando? Pues avisa antes, visita Bueno, chavales Ya hemos llegado a casa de mi colega Ya tenemos aquí al pez Eso se corta Para que lo veáis Enfoca Está enfocado ya Vale ¿Qué nombre le voy a poner? Pues bueno, ya lo pensáis Como es negro Se va a llamar Polla gorda 69 HD ¿Por qué HD? Pues YouTube Porque se ve muy bien Porque se ve muy bien Porque es de YouTube Y porque 69 Parece manote En fin Polla gorda porque es negro No sé si lo entienden Y a lo mejor sois cortitos Es coña Vosotros sois muy listos Yo lo sé Al fin Supongo que os habréis dado cuenta De que este chaval Muy listo No es Listo Lo que viene a ser listo No lo es mucho ¿Vale? Yo creo que la cabeza Solamente la tiene Para llevar ese puto pelo De Jesús Linde Ubrique Que me lleva por la vida Pero bueno Vamos a ver Como tiene planeado Hacer su especial Tragándose el pez Bueno pues aquí tenemos Los ingredientes Para tragarse un maldito pez Por tu especial 500 suscriptores Fanta Un vaso Esto se borra Que han patrocinado Fanta Un vaso Y el pescado Y el pescado No patrocinado a Fanta No me pagan nada Si queréis venir Pagarme Y yo hago vídeos Bebiendo De vuestras mierdas Pero Si no no A ver Amasar la fantita primero Copón Vale pues esto Me quitas el audio Y lo pones a cámara rápida Porque lo quito Cojo el pez y eso Una radiada mutante A ver Como acabo de decir Hace un momento Y sus actos Hablan por sí solos Muy listo no es Por eso mismo A este Genius Se le ha ocurrido Llenar un buen vaso De Fanta Y meter ahí dentro El pez vivo Yo no es que sea aquí Un defensor Del animal Pertenezco a Greenpeace Oh Dios mío No no Ni mucho menos Soy una persona normal Como carne Como pescado Pero en cambio No se me ocurriría nunca Coger un pez Y meterlo en Fanta Así de gratis Sin ningún tipo De fundamento El único fundamento De este chaval Ha sido hacer un especial Con gancho Y que a lo mejor Pensaba que la gente Le iba a decir Uy que malote Que especial más bueno Como la lías Y lo único Que estamos pensando todos Es que eres un retrasado mental Es que lo que realmente Me toca a los cojones Es que estos pececillos De peceras Y pequeñitos Tan monos Esto no se come Esto que va a hacer el chaval Es joder por joder Sin ningún tipo de fin ¿No? Esto es Hala Por hacer el gilipollas Un rato Vamos a ver Cómo continúa el vídeo Ahora vamos a meter ya El pececito Ahí Se ha metido Ahí está Tranquilo Está ahí nadando Pío de puta Vamos Mírame Lelo Pues nada Vamos allá Desearme suerte Espero no morir Menudo payaso De verdad Es que lo que debe ser Para un pececillo Así de pequeño Estar en un vaso Lleno de Fanta Con todo el gas Es que menudo payaso Te propongo algo Para los mil suscriptores Cuando llegues a esa cifra Si es que llegas ¿Por qué no coges un barril Lleno de ácido Y te metes tú Payaso Yo la verdad Es que me reiría bastante Yo sinceramente Vería el vídeo Y me reiría bastante Payaso ¿Tú no quieres estar ahí yo? No Bueno pues Te quiero Polla gorda Ya estoy D.P Dadle un like Por cierto Si le damos a 30 like En este vídeo Me trago 5 peces No ver hijo puto Está ganando ahí todo Hostia se ha muerto El amante yo Ay Te la ha tragao Te la ha tragao Te la ha tragao Que acusura No me jodáis Hombre Es que hay que ser gilipollas Es que no tiene otro nombre Y ahora no me vengáis a decir Bueno Son cosas de la edad Todos hemos hecho algo así Bueno Habla por ti A lo mejor lo has hecho tú Pero yo también he sido un chaval Y nunca se me ocurrió Ni comerme un pez vivo Ni coger también un pez vivo Y meterlo en Fanta Es que lo siento Pero es que yo no he hecho eso No voy a reconocer algo Que ni he hecho Ni pienso hacer Básicamente porque no soy gilipollas Digo yo que si lo que quieres Es llamar la atención En Youtube Hacer algo especial Que supongo que es lo que busca Este niñato Pues no sé Eh... Haz algo original Haz algo Yo que sé Échate lejía en los ojos Pero no cojas un pececillo Y lo metas en Fanta Porque así hijo mío Lejos de llamar la atención Lo único que haces Es quedar como la mierda Corrijo Llamar la atención Si que lo has conseguido Pero ojo A qué precio Porque vas a ser el tragapeces Toda tu vida Lo mejor de todo Es que a raíz De muchos comentarios Que le han dejado en el vídeo Al chaval Poniéndolo a parir Justificado Lo siento Pero es que es así Justificadísimo Te mereces todos Y cada uno De los comentarios Pues a raíz De los comentarios Que le han dejado Ha hecho un vídeo Como aclarando cosas Y ha dicho Que bueno Que me coméis todos Es... Literalmente Ha dicho Me coméis todos los cojones Y ahora voy a hacer un vídeo Tragándome 5 peces Tragadme un puto B No me da que he visto Que lo habéis montado A mí es que en realidad Me la suda O sea estoy dando Aplicaciones para nada Porque vais a hacer Lo que os salga de la polla Vamos yo voy a hacer lo mismo Yo voy a subir lo que me da la gana Como si me dedico ahora A subir vídeos Tragándome peces Como si me dedico ahora a eso Así de simple Yo voy a subir lo que me da la gana Por cierto Como he vivido Llego a 30 likes Y me tengo que tragar 5 Ha llegado 100 Pero yo no me voy a tragar ahora 20.000 ¿Sabes? Me trago los 5 Y ya está Y no sé si haré más vídeos Tragándome peces Porque me acabo arruinando Porque los peces no son gratis ¿Sabes? Valen... No valen mucho Pero valen dinero Yo no te voy a amenazar La verdad Hay mucha gente que lo ha hecho Yo no lo voy a hacer Yo simplemente deseo Que cuando te tragues los 5 peces Te atragantes Y dejes de respirar De verdad Te lo deseo Te lo deseo Yo creo que Te lo mereces Por gilipollas Por payaso Y por imbécil Ow Don't play Das Blade Blade Ow Don't play Da Da L Play Oh Don't play Da That L Play That Ow Don't play Da The L Play On